¿Qué pasa con las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en la hostelería y en el turismo en general? Hay que acomposar las buenas perspectivas de negocio turísticas de esta temporada con las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en la hostelería y en el turismo en general. Es el momento de dignificar sus salarios, es el momento de estabilizar su empleo, es el momento de transponer la reforma laboral a los convenios y al acuerdo marco, es el momento de reducir la brecha salarial erradicando o minimizando la parcialidad forzada, es el momento de convertir trabajadores temporales en fijos, es el momento de que los fijos discontinuos den estabilidad a un sector que tiene altos y bajos en la actividad pero necesita de trabajadores profesionalmente capaces como son. Es el momento de invertir en formación, es el momento de invertir en responsabilidad social a través de normas laborales que dignifiquen el trabajo. Es el momento también de repartir las ganancias que se están produciendo a pesar de toda la incertidumbre y es el momento de que se desbloqueen los convenios colectivos que en la actualidad tenemos parados desde hace más de dos años. Es el momento en definitiva de revertir la precariedad para un sector productivo, muy productivo y muy eficiente en la economía española como es el turismo, un sector de futuro que va a recuperar la actividad y va a recuperar el empleo y tiene que recuperar las condiciones de trabajo. Gracias. 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 Gracias.